¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado Y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano Así que no lo pienses más, lo tienes todo en la descripción Además de un tutorial anti-baneo ¡Hola a todos compañeros! Bienvenido a un nuevo vídeo para el canal Bienvenido a una nueva robada de setup en la casa del individuo Este que es el Kiki que lo pondré al final del vídeo Lo pondré al final de la descripción también Al principio, al final, final, final Lo último en la descripción está en su canal por si queréis pasar Y sobre todo al final del vídeo en las tarjetas que es lo más llamativo también Así que bueno, pues hoy tenemos aquí el último episodio de esta gran serie Hemos hecho delanteros, extremos, medios dentro, defensa, porteros, laterales MC, MCD Y vamos a por el lateral derecho que es el último Lo voy a tener en tarjetas por ahí por si queréis verlo Y hoy vamos a ver, pues eso, el mejor lateral derecho de FIFA Con todos los más rentables calidad-precio Para que si tenéis alguna duda En vez de preguntar por Twitter Que es algo neto, lo entiendo, no sé qué Os paséis por esta serie Y hagáis un equipazo con mi opinión Y así, pues más rápido Así que ya sabéis Dejad un like en este vídeo Suscribid al canal si no estáis suscritos Y dejad abajo en los comentarios Que os parece ¿Cuál es para vosotros el mejor lateral derecho de FIFA 20 Ultimate Team? Que es muy gratis Muy gratis El like es gratísimo Bien Kiki, pues ya estás viendo Los mejores laterales de la Liga Conforama, de la Ligue 1 Estos son Los mejores laterales de la Ligue 1 A ver, a ver, espérate Fíjate el ritmo que tiene Increíble, eh No es que no lo estén viendo, que estáis diciendo Si no se ve ninguno, claro, si es que no hay ninguno Que merezca la pena No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno en la Ligue 1 Ningún lateral derecho que merezca la pena Que ni Lala no ha sacado ningún IF este año El año pasado, este año, se ha vuelto cojo, se ve Y el único que hay Es a tal Que es oro, pero tiene media bajísima Que vale mil monedas y que eso para septiembre estaba muy bien Pero para este año, para competir Para la altura que estamos de FIFA, de la Ligue 1 No es la tela derecha, así que siempre habría que meterse por un híbrido Porque Munier corre para atrás en el tiempo Y que no hay Pasamos a la siguiente liga porque la Ligue 1, ninguno Hasta luego, Ligue 1 Pasamos a la Serie A, y aquí hay Aquí hay, eh Hay alguno, pero ya está viendo lo que hay Vaya lao Vaya lao Marquín está chetado Sí, Marquín está chetado Pero sí Marquín está chetado Pero se enfrenta contra Neymar ¿Y qué hace? ¿Qué hace Marquín? Le dice Gracias Neymar Me das tu comisita que me hagas partido Tenemos a Florencia en 2.500 monedas A Marquín lo mismo Pero tampoco son laterales competitivos Florencia y todos los años sacó algún IF Este año nada La carta de aniversario Claro, a ver si sacan algo en esta liga En la Ligue 1 y en esto De futuras promesas De yo que sé Lo que se saquen de la manga Lo que quieran Un Flapas de Munier Algo tienen que sacar Porque es que no hay más Que no haya laterales Y aquí por un Flapas de yo que sé Pues de Florencia y mismo Algo tienen que sacar Porque ya estoy viendo Son laterales Que a ver Es lo que tú dices Marquín está medio chetado Puede medio rendir Pero para competir con estos tíos Hay que buscar otra liga Así que La tercera derecha de estas ligas Nada muy competitivo Te he puesto a estos dos Porque medio rinden Pero El año pasado estaba cancelo Claro, ahí sí Pero este año Este año Me va a meter feliz Con La Ná y de la China Siguiente ¡Ojo! Aquí tenemos otro problema Y es un problema bastante severo Y es que Está viendo otras cartas Tras cartas Pilsa 86 Y Mbappu 81 Pero realmente La única carta que puedes comprar Hoy en el mercado Si estás comprando el juego Es en Mbappu Mbappu normal De 77 Porque el de 81 no está Había que hacerlo por objetivos Va muy bien Pero había que perder 44 años de tu vida Y entregar la bola de dragón Para conseguirlo Así que yo sé Yo sé por no hacerlo Pilsa Pues sí Es un buen Flapas Pero como salió muy al principio Gastarse lo que valía Que creo que valía 150 Yo conozco a ellos Lo tiene Era bastante caro Y yo pasé de hacerla Porque tampoco Me imaginaba yo Mi equipo final Con una Bundesliga De defensa Así que pasé de hacerlo Mbappu Me gustaba mucho Por números Además se va a actualizar Se va a poner seguro 84 85 No sé Depende de lo que pase Pero claro Había que perder la vida En hacerlo Y al final Al fin y al cabo El único que tenemos Es Mbappu Es que Mbappu va bien Mbappu 77 Mbappu va muy bien Mbappu va muy bien Mbappu Mola mucho Los pelos Mola mucho Mbappu 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 Aquí hay crema Aquí hay crema Aquí ya cambia Cambia el panorama Un poco Y es que claro Aquí hay crema Ya sabéis que en la Premier League En alguna liga tiene que haber un volatral derecho No a sexto Aquí hay crema Aquí hay crema Pero bien Entonces empezamos con Walker Eiff A 86 de media Para mí La mejor carta del juego En lateral derecho Por media Por rendimiento Y tal Y también También bate récord en precio Porque no sé si sabes Que vale 350.000 monedas Hasta luego Así que Es la mejor carta Pero no quizás la mejor en calidad-precio Yo Desde luego Yo voy a decir que No invertiría esas monedas en un latino Yo tampoco Yo tampoco No sé que fuese En un medio centro No sé que fuese Multimillonario Bueno eso sí Si me suena la moneda Sí Claro Para la gente Que no suena la moneda 350.000 monedas en Walker No Pero si con lo que sea Alguien la toca transferir Lo que sea Lo tiene Es mejor para mí Me van a tener derecho de FIFA Ahora mismo Ahora mismo Pero bueno Es muy caro Luego tenemos a pedir a Yif Que está en 84.500 Que está en un precio de 65.000 monedas Bastante más asequible Tiene buenos números Yo he probado el normal Que lo tenemos debajo Este FUTCHAMBIO Que juego con un equipo de 100k Y la verdad Va muy bien Va muy bien Así que 65 Que es un precio también bastante bien Lo que pasa Que Claro Estamos hablando de que Tiene a Walker Que está al lado En 84 En su calidad normal Por 50 Que es más rato que pedirle incluso Tampoco haría mucho Tampoco haría tanto Dos puntos de ritmo Y dos puntos de físico De defensa Y de pase Bueno que sí Que sube dos puntos Que así toda la carta Que va muy 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 bien Claro También tenemos luego a Cancelo Que está en torno a 25.000 Que también va bastante fino Y luego ya Más barato En temas ya Para la gente Que está en 10.000 O que se ha dejado Toda la pasta En otros sitios Hay de ahí la moneda O que se ha gastado todo en mané Yo que sé Y no tiene moneda por lo atrás Pues Pereira y Bisaca Pero para mí El mejor de todos estos Calidad-precio El Walker de 84 El Walker de oro 50.000 monedas Rendimiento espectacular Mejor en calidad-precio Que el IF El IF es mejor Pero calidad-precio Es que es muy caro El IF Si tienes millones Te ha tocado yo que sé Si eres rico Gulli Te ha tocado El IF Ahí abriendo Lo voy a probar Lo voy a probar por el ansia Tiene la de 86 por ansia Porque se vea que me sobra Claro Si pierdo monedas En el tema De MCO delantero Claro En un extremo Entonces Yo de estos Para mí El Nau de calidad-precio El Walker de 84 El Walker sin duda ¿Y cuánto has dicho que vale? 40.000 50.000 Yo lo he probado En la plantilla Espectacular Precio recomendado Precio amigo Juan Luis Saka Vamos a hablar también Que es para los baratos Vamos a la siguiente Bueno, bueno Nuestra Liga Liga Santander Antes de empezar con esto Hay que recordar Que en la premia Que nos hemos pasado de puntillas Nos hemos dejado a Arnold Que está por ahí Pero es que le falta mucho ritmo Y también es muy caro Vale como 180.000 monedas Y no tiene que apenar ritmo Que no Que el Walker es el mejor Liga Santander Es súper actualizado Porque Carvajal acaba de salir Hoy ya lo tenemos por aquí Está entre unas 130.000 monedas Ahora mismo Bajará un poco Porque acaba de salir Posiblemente se ponga en 100 90 La verdad es que no está mal Luego tenemos a Kappa Que está en 25 Calidad precio También va finísimo Muy buen físico Muy buen físico Buen ritmo Entre comillas Mejor que Carvajal Yo ya te digo Que para coger a Carvajal De 86 Me pillo a Kappa Porque vale 3 o 4 veces menos Incluso 5 veces menos Y es muy parecido Le da sombra O algo que le potencia la defensa Y va a ser un Carvajal En barato Tenemos también a Trippier Que también lo cogería Antes que Carvajal Trippier vale Exactamente 78.000 Si Carvajal se queda en ese precio Estarán ahí compitiendo Le falta quizás Darle un poquito de defensa A Ancla Le daría yo a Trippier Que también es buena opción También uno de los mejores laterales De la Liga Santander Y luego tenemos a Carvajal normal Que yo no lo cogería Pero bueno También entiendo que haya gente Que lo tenga por cualquier motivo Y también Claro Y también rinde muy bien Rinde muy bien Le falta un poco de ritmo Claro Pero bueno Dejamos para el final El que para mí Es el mejor Que Semedo Que vale 18.000 monedas Teniendo medio 82 Que para mí está chetadísimo Y que para mí es la mejor opción Ni Carvajal Ni Cata Ni Trippier Scream Ni Carvajal normal Semedo 18.000 monedas 4 de skill Rápido Le da Ancla Y defiende que te cagas Resistencia Es que es buenísimo Es muy buenísimo Te pones a mirar los números Es que tiene pocos pases Es que físicamente Es que es buenísimo Es que la prueba Y es un rendimiento parecido No llega a ser Mendy Y en la izquierda Pero muy parecido A un Mendy por la derecha No se ve mucho aquí Así que Fijaos que Fijaos que básicamente Mendy y Semedo Son los laterales siempre Así que yo De aquí Calidad-precio Fijaos que es barato Tenemos una opción Que es Un rendimiento top Por 18.000 monedas Así que ¿Para qué vamos a buscar nada más? Carvajal es No, Carvajal vale 15 Carvajal de 85 Claro Por algo será Entonces De aquí Semedo Sí, sí O sí Sí, sin doña Bueno, bueno, bueno Que tenemos por aquí Aquí tenemos Una sección Extra Digamos Que son laterales Que no son de las ligas Importantes Tampoco he puesto Ninguno de otras ligas Porque no hay Es decir A lo mejor Si hubiese habido Algunos en la liga holandesa Lo hubiese metido Que tenemos aquí el caso Y lo estoy metiendo aquí En las extras Tenemos solamente Estos dos jugadores Que me llaman Más tan de la atención En primer lugar Doomfries Que aparte De que tiene 84 de ritmo 89 de físico 81 de defensa Si el PSV pasa de ronda Se va a chatar Se va a poner 84 Así que es una buena opción Esta se puede comprar En el mercado Vale solamente 18.000 monedas No está nada mal ¿Qué pasa? Porque tienes que tener Por ejemplo A Bandai Y a De Jong Para darle química En 1-4-3-3 O bueno Pero claro Tú fíjate Simplemente Teniendo por ejemplo Anesta De los Suá Si te lo ha hecho Y a De Jong La puedes poner A la tela derecho En 1-4-3-3 Y tiene toda la química Y si sube La verdad es que va a ser Un buen lateral Así que Tenía que ponerla Sí o sí Por los números que tiene Y luego tenemos A Aguirre Garay Aguirre Garay De la liga de Arabia Saudí ¿Sabes? De la liga de Arabia Saudí Imagínate Imagínate Lateral derecho Pues imagínate Que te has cogido Anesta y a Guardiola Pues tienes a Anesta Le da el link A la tela derecho Y Guardiola de Meceno A la tela 3 También lo tienes con química Y bueno Pues 90 de ritmo 80 de pase 85 de regata 85 de físico 89 de físico Los números son espectaculares También tiene de contra Que vale hacerlo 180.000 monedas Pero te digo una cosa Que estaba haciendo En esa liga Te van a dar 20 y pico sobres Que no se te quedan 100.000 Sobre de agua de plata Sí bueno Pero si no vas a sacar 80.000 monedas En 20 sobres Hombre si tienes suerte Y por poca que tengas Más o menos Se puede caer en 100-110 Tema descartes Entonces Tienes buenos números Es una carta que me encontró Este semana en Fuchampion Bastantes veces Por eso lo he traído Y lo tenían pues Linkeado con iconos Y quería traerlo Porque la verdad Me parece buena carta Y con esto Terminamos Ya está Ya está Ya estaría ¿No? Ya está listo Eso es lo que te haría De dar un buen like Compartir el vídeo De dar un buen comentario Suscribirte al canal Suscribirte al canal Que está en la descripción Encima de la moneda Final del vídeo Ya va Al final del vídeo Ya me quiere meter al final Pues nada Abus Pues nada Este sería el tema Yo a la tela de hecho El mejor calidad precio Para mí de la Premier Y de la Real Yo me iría por un Walker normal Y un Semedo Ya está Es que no hay más Los laterales Walker Y Semedo Y además 50.000 Y 18.000 monedas Que quieran más Y además rinden Y no son caras Así que Está chicos Nos tenéis todos En las tarjetas Por si queréis ver En los otros episodios Al canal de este Dejad un like Y todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao